la cruz es que va a salvar de todo aquello pero mira pues el apóstol Santiago Ozuño no acepto esa cruz pero para mí sí porque esa es la salvación mía vete cari perro a entregarte a Cristo para que ya no sea sinvergüenza para que ya no te andes hartando el estiércol de este mundo desgraciado estás en el borde de la muerte perro y solo la misericordia de Dios de cualquier mal me quieren hacer un brujo me mandan un hechizo pero mira pues la pregunta es porque vos cargo un pantalón es igual el pantalón del apóstol Zúñiga de la muerte perro y solo la misericordia de Dios que es igual a yo de la tria que cree en la cruz que ahí fue muerto nuestro señor Jesucristo y él no cree yo sí creo escuchen animales escuchen bestias ya saben ustedes que son unos caballos atrás de jocardones y solo pasan empinando el codo hartando de estiércol sepan que en el invierno no hay de lo que se hartan aquí allá lo que van a masticar es juego por pícaros por corruptos y por bajacalzones sepan que se los va a llevar el diablo y vos quieres para que me manden un 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 ligero creo eeeh quiero un regalo ajá no me es que pasa muchas preguntas tengo yo que porque su pantalón pasa igual el pantalón del del como se le le aposta a los Santiago Zúñiga mi verdad el apóstol Santiago dice que es igual así en ese pantalón claro yo no soy marcado como Santiago no se falta iiii jeremilla 58 mire como trata Dios al hombre como caballo el apóstol Santiago y ese apóstol Santiago que es un apóstol de como se llama aquel sario el otro lechito el lechito lechito se agarra con el apóstol Santiago y le dice que le va a quedar los dientes puro machetado es mentira todo aquel perro que me quiera mi amcuなんか es mentira pero a que se debe eso señor envidia que me quieren los batidores culecos pero usted es un apóstol de verdad yo soy un apóstol porque no me quieren porque lo da ladies a todos estos perros y cuando se refiere a sus huevos en que términno se refiere señor ¡La Manol! ¡La Manol! Pues, aquí, quedan tantos piratos que quedan esos esos regalos de يos arrojadores ¡Stami! Pues... yo sé que en el mundo más tiene pirata ... es dos clau nitrogenas Es panzón ¡Y el gonzámbago! ¡En la calle, basura! ¡Ah, no! pero por qué cargo el pantalón es el pantalón de la puesta santiago suña pero el pantalón no se dedica el tamaño y la panza que tiene el mucha panza tiene aquel entonces la puesta santiago suña pero yo no tengo panza y yo no soy mi culito y por qué le tiraste el o sea un pedo para no porque el tron sale hasta en enero todavía gobierna diciembre como si si el presidente de estados unidos que salió o no ganó va entonces el bono familiar va a que ver entonces el cuarto pavo va a andar suavio y no ha andado el tercero y el 750 es el cuarto pavo dice usted ya sabe todavía la costituta la mamá como me queda maní vos piere que pensas usted si vos no recibiste el tercero pavo es que va a haber cuarto pavo pero Cuarto pago no, tercero pago dos cincuenta No, cuarto pago salió, ahí te lo voy a mostrar Mira el presidente esta vez que está diciendo ahorita Que con el departamento de Alta Verapaz 35 millones que se perdieron Ay Dios Le voy a hacer Que mala onda el presidente Que mala onda el presidente